¿Cómo está usted? Ah, parla en sí, ¿eh? Otro momento glorioso para los Simpsons. No recuerdo que me hayan avisado que saldría en televisión. ¿Y cómo se gana la vida? Ah, tú sabes, soy un sujeto importante. ¿Cómo conseguiste esta porquería de empleo? ¿Eres convicto o drogadicto? Un poco de ambos. ¿Tiene familia? Oh, sí. Esposa y dos o tres hijos. No concibo mi vida sin ellos. Ay, qué hermoso detalle. Fingir que no nos recuerdas para darnos una sorpresa. Sí, soy maravilloso. Al final de un día difícil, no hay nada mejor que volver a casa con las personas que amamos. Ay, Homero. Ay, qué tiernos son. No tenía idea, papá. Supuse que con todos esos regaños, tú sabes. ¿Y que mi familia no es el centro del universo? ¿Estás loco? Y existen otros días en que desearía no haberme casado ni tener hijos. ¿Eh? En un minuto eres un adolescente tranquilo con sueños de convertirte en estrella de rojo, en fotógrafo, de playboy. Y de pronto, una mujer te lanza sus garras. ¿Ah? Y pum, tienes un montón de hijos que siempre necesitan amor. Y debes conformarte con un empleo aburrido donde no te dejan tocar la guitarra, ni tomar fotografías a mujeres desnudas. Y tienes que ver cómo te quedas calvo, engordas y te despides para siempre de tus sueños. Es increíble que hayan quitado sala de urgencias para monos por esto. Una asquerosa familia. Así que solo soy una mujer que te lanzó sus garras, Homero. Muy linda. ¡Oh! Siempre te hemos molestado, papá. Oh, tú no me molestas, hijita. Lo que traté de decir, y tal vez no sé las palabras adecuadas, fue que el matrimonio es como un ataúd y cada hijo es otro clavo. Pero tratándose de ataúdes... ¡Por favor, ya no digas más! Siento haberte arruinado la vida, Homero. ¡Ay, qué hice!